Muy buenas chavales, carabelo y estamos en Rainbow Six Siege Gente, ¿cómo puedo ser tan maldita mente feliz jugando R6? Lo digo, soy muy feliz, eh, lo digo O sea, estoy tremendamente contento, la verdad Me gusta, y todo no sé Puede ser porque ya no grabé tanto en directo Porque no haga tantos videos como tal de R6 Solamente, o porque... No sé, no sé, no sé, no sé La verdad que lo estoy disfrutando y gozando, la verdad Gente, por cierto, este es el comentario del día, ¿vale? De hecho, del día de ayer Gracias a mí por traer, a ver, que no me acuerdo Por traer más vídeos en los que juegas con Zhor Vaya partidaza, toma mi like Gracias, compañero Es, bueno, pues esta partida para ti, ¿vale? El Snake PN14, que de hecho, creo que lleva Buenas fotos de un peruano, ¿no? Yo, no sé, creo que sí, amigo Creo que sí, para cierto, seguro Vale, voy a poner esto por aquí, para que yo vea bien Ahí está Perfecto Uy, vamos a poner esto aquí Vamos a quedarnos fuera de punto Vamos a quedarnos fuera de punto Corre, amigo, lo matan Corre, corre, corre Este aquí Bueno, esto va a ser súper cantosa, ¿no? Pero aquí sí caen, ¿sabes? Corre, corre, corre Bueno, trampas más cantosas imposibles Así que, perfecto Me caeré para aquí, gente Bueno, he tenido una trampita Voy a esconder, que vendrán droneando Lo que me voy a hacer es asaltar Si se carga trampa es venir aquí detrás Para coger cobertura Igual no hace nada Y me queda con toda la mierda aquí No dronea, ¿verdad? Perfecto No me da O sea, me va a dar el juego Me va a dar la kill Me va a dar la kill A la basura ¿Cuándo? Por si viene alguien desde mi derecha Oh, lo sabía A ver, estaba escondido De hecho, sí, ni me ha visto, tú Qué pena, gente Qué pena ¿Veis, gente? Digo, vale No tendré tan mala suerte Ah, que están en tres puntos Vale, pues 0-1 para el enemigo, amigos Dulce, la guerra no me mete Está entrando desde la derecha Contrando, matando Nah, ha fallado todo y más ¿Se ha hecho un ace? Joder, no vean Se hizo un ace Aparte de los nombres Espera, me lo iba a decir Pero, ¿qué, no? O sea, siempre digo Gente, los nombres son por el modo streamer Pero, ¿verdad? Pero, bueno Igualmente, aunque lo diga en el vídeo Hay gente que lo sigue preguntando Yo no sé si hay veces Que la gente no ve los vídeos Simplemente entra Lo mutea Y se pone a verlo Puede ser, puede ser La verdad Porque me parece tan extraño Muchas veces me preguntan cosas Que digo, tío Es que en el vídeo lo he dicho Vamos, Caramelo ¿Qué pasa si? Y digo, tío Si es de las cosas De las que he hablado Vale, además Es que os he comentado una Frosty Qué pena, tío Qué pena Pero, oye Hemos matado a uno Con la trampita Yo contento Sos también Todo el mundo contento El Snake El Snake peruano Debería estar contento también Claro que sí Voy a quitar esto Por aquí un segundillo No, no lo voy a quitar Estupendo Lo he dicho Soy bastante feliz Cuando juego R6 La verdad Me tocan anormales La verdad Me joden la partida Por algún motivo Que, bueno ¿Sabes? Pero, bueno He choqué No pasa nada La verdad No pasa nada Aquí No, no No hay mucho que decir, gente Está en una posición Bastante arriesgada Pero, bueno Quería comer mal de fuera Igual digo Vale, digo Hay un pasillo muy largo Pero hay gente en punto Puede en tal Pero, bueno Si os habéis dado cuenta El tío al coger Se ha metido a punto Como si no hubiera habido nadie De hecho No había nadie prácticamente Porque se ha comido Punto después de matarme Y no había nadie De hecho Se ha comido a todo el mundo Se ha cargado a todo el mundo Detrás de una bomba Para que vosotros lo veáis Pero, bueno Vale, igual Que no pasa nada No pasa nada, amigo No pasa nada Vale Vamos a irnos a donde vivimos, gente Con el snake peruano Okidoki Vale Y vamos a poner Una aquí arriba Vamos a matar Mira, tú me harías con disparar Las putas paredes esas Vamos a poner Una aquí y otra de abajo Vale Voy a tocar el troncito Vale, ahí está No deberían verla El motivo Una persona cuando viene Subiendo estas escaleras No viene así Como un bot Viene así Escúrame la rio ¡Pum! Me caí Vale Vale Igualmente Cazamos una rata bonzañosa Lo bueno es que ahora Es eso Ahora Aunque se piden de apartir Ahora aquí Esto hay que cerrarlo Hemos cerrado Perfecto Tengo un escudo Esto se me Nos va a joder más A nosotros Toda cosa Voy a quedarme con esta aquí Va Vale, esto me lo quedo Para luego Esta aquí No No sé dónde Aquí Aquí No, aquí Aquí no Que me quedo A todo Me voy a cubrir Me voy a cubrir Las carreras De gente Bailemos allí Un LMG Deben ir subiendo Tiva desplegada Superficia asegurada Tiva desplegada Nos hará algo de tiempo Él le he pegado Muchos grititos Tengo que tener mucho queda ¿Verdad? Tengo demasiadas frentes Uno para abajo Va sacando de caminar el jegger Por lo tanto tengo todo esto totalmente Tick close La verdad Me hubiera venido bastante bien No puedo exponer más Hacerla de ese Porque siempre me venden esa metana ¿Vale? Le tiene un poquito de apoyo De esa de esa A la misma Vale, me he puesto clima Ahí no puedo hacer ya mucho No puedo hacer mucho ¿Vale? Aquí lo único que puedo hacer Es aguantar ¿Vale? Alguien puede ir juntos Aquí no pasa mucho ¿Vale? ¿Tiene una persona aquí? Ahí me he detenido ¿Dónde está? Vale, todos para allí Nos tiramos Vale, amigo ¿Qué hace el top, tío? ¿Qué pongo el top ahí Todo cerrado, tío? Vale, si está por torceras El notas debería haberlo antes El doc O sea, debería matar primero al doc Lo bueno es que tengo ayuda Una trampa en la ventana Justamente Vale Tenemos allí la asca Con el 36 Qué buena Buen guantap, amigo ¿Es para que pique el primero? ¿Qué? Viene uno para atrás Vale, me escoro para aquí Buenísimo Ese es el de esfera Qué buena, tío ¿Cómo se vea? Mira, fíjate, venía, gente Un jackal con silenciada, ¿eh? ¿Por qué lo escuchaba romper la trampa de Capcom, tío? De la trampa de Frost, tío La mía La que he puesto justamente la escalera Debo venir por atrás, tío Nice, 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 nice Bien, amigo, bien Nos llevamos una kill y nos ayudita Así que es fantástico Vale, vamos a ataque A taquiño Podríamos ir con un jackal también, ¿eh? De hecho, ahí iba con la PW Y con esta, si no recuerdo mal Holográfica O pillamos No, vamos a pillar una larga Vamos a pillar una larga, sí Y podríamos silenciarla Pero... Uy, casi la cago por una cosa que he dicho O que iba a decir, me he dicho Casi la cago, parce Así que mejor eso no hablo, amigo Vale, a ver Taqui, 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 taqui Vale Mira, gente Justamente te acabo de ver que Que eso Hace unos días subí un vídeo En el que Bikini hablaba justamente Del estado de Rainbow Six Siege De que iba De que no iba a dejar Rainbow Six Siege En YouTube Bikini Body Pero sí que iba a cambiar el contenido Y iba a hacerlo de forma diferente Y de hecho, acabo de ver Que ha subido nuevos vídeos de Tarkov ¿Sabes? Es de las pocas veces que sube contenido diferente Si se ha promocionado Espero que le vaya bien, la verdad Aunque es complicado Cuando te amasas una cantidad ingente De suscriptores de un solo juego Luego es complicado Llevarlos para otro lado, por así decirlo Es decir, que les guste otra cosa Que no sea eso Estupendo, estupendo Toma, mira todos los vetados Toma, vetado Pim, pam, pum Pim, pam, pum Por usar bots Qué grande los bots Vale Ya acabo y no Perfecto ¿Qué tengo? No sé si tengo Humo tengo Sí, perfecto Una ventana, eh Pensaba que era El que había matado Ah, es de aquí Pensaba que era mi compañero Nighthack y se pira Hasta luego, doctor Hasta luego Hasta luego Ahí está la gente La verdad que se piensa Que por hacer un golpecito Además que lo he hecho tarde Si ese golpea la ventana Lo hubiera dado Lo hubiera dado antes Antes de que acabe la ronda Vale, pero justamente Si lo da cuando estoy llegando Pues amigo Nighthack Bueno, pues buena tarde Como diría mi amigo Chancleto Por ejemplo Perfecto Pues está se complica La verdad Joder Otro mute ¿Cuántos mutes hay aquí, tío? Más mute ¿Cuántos mute han puesto aquí? ¿Otro mute? Pero han puesto todos los mute El mismo sitio Esto que es No sé si Hola Cuatro mute Esto me ha pegado Un amigo Droning Quit Bueno, un ping Ya es Está complicado Me voy a cometer Oh, qué pena Le he pegado Pero no le he pegado La cabeza, tío Qué pena, tío A ver, hay que comérselo, eh Qué pena Eh, mire la vida Que le he quitado Le he quitado Poquita vida Le habré pegado Seguramente aquí En el trapecio Por ejemplo Esta estaba complicada Ahí taparse Me ha gustado mucho Esta, la verdad El tema de Nighthack Hasta luego Hasta luego, crack Nighthack Me desaparezco Literal, eh Y mira, casi una jugada Normal y corriente, gente O sea, iba apuntando Ni sabía dónde estaba la ventana Recordaba que había una ventana ahí Pero vamos De lejos, ¿sabes? Pero claro, si al tío lo he escuchado Porque, joder Si es que se ha escuchado Porque justamente cuando me iba acercando Ha pegado un porrazo Fíjate lo malo Que casi me mata Porque yo pensaba Que el que había matado a mi compañero Era el de la ventana Que yo había escuchado Y que estaba mucho más lejos Y de repente he visto eso Y digo, vaya Podremos Está complicado, la verdad Podremos remontar a esto Yo digo que no Está very complicated Very complicated Pero bueno La vida, supongo Vale También digo No podemos hacer mucho más O sea, si no se puede Vamos a ir por aquí Sí, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vale, esto está en la zona norte Norte del mapa Sí, justamente aquí Vale, vamos a pasar por aquí Y a ver qué tal Se recorre todo Oye, joder Qué rápido ha sido Qué rápido ha sido Ha sido, ha sido Rápido, ha sido Rápido, ha sido Rápido Vale, pues me pasa Por hacerme el gracioso El Wachowski Venga Vamos al día, amigo Vamos al día Aquí no me sirve Funky todavía Mira que Tengo que hacer la guía Esa gente Del tema de los Spunky Qué buena Era para aquí No, es justamente Vamos a entrar todos Para donde yo quiera entrar Madre de la señora Ah, queremos una O.S. y todo Bueno, bueno C4 C4 ha tirado más al C4 Aguanta Aguanta Aguantamos más Buenísima esa Más gomito Para aquí Más gomito Para aquí Buah Vaya canteada Vaya canteada Abrir eso ¿Cómo cojones abre ahí Con todo su polla gorda, tío? Qué sentido Digo, hola Qué pena, eh Para copiar gente Nt Gente, bueno Puede ser lo que se ha podido hacer Bueno Dice Hielo Ice Bueno, no sé qué Prefaireo Y me echo del juego Eso dice tú Uy, la cara Toda abierta Tú Toda abierta Qué cojones la cara Ella, tío What the fuck Gente, normalmente Oye, fue un placer Hemos hecho lo que hemos podido hacer O sea, no hemos podido hacer mucho más Puede ser lo que hay Amigo Adiós Vale, tela ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo